Música 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 Y yo no sé lo que pasó Y yo sé ni se burló Y yo no sé ni se burló Y yo no sé ni se burló Y yo sé ni se burló Música 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 Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Fue un progreso de mi abuso Abuso mi cariño Al uso de mi cariño, al uso de mi cariño, al uso de mi cariño, un buen seguro. Con provecho de mi abuso, de mi también abuso, con suerte como yo. Con provecho de mi abuso, de sentirnos en la vida más adentro, en la vida y en el amor, todo es suerte. Con provecho de mi abuso, de mi cariño, un seguro, me dejo serrido. ¡Eh!